Tome papito, tome, le vamos a sacar su vasín el día de hoy, a la una, por si acaso le he traído dos, ya, a ver si lo llena así, ya, a ver, vamos papito, uno, tome la gaseosa y luego lo vacías al vasín, ya, muy bien, tome papito, a la una, a las dos, a las dos, y a las tres, ¿habrá terminado ya? A ver papito, vamos, ahí está el papá, el cumpleañero, caramba, qué bonito lo máximo, un poquito más atrás, por favor, cuando vaya a la misión, salpique, ya, eso, ahí nomás, ahí nomás, ya, muy bien, atención, uno, dos, dos y medio, ya está, ya, los fuertes aplausos, ahora, ¿qué cosa tiene que hacer? A orinar, a orinar, a orinar papito, todo lo que has tomado, vacíalo, vamos, uno, dos, dos y medio, y tres. No puede. A orinar, a las dos, oye, y todavía plantito, eso, ahora por, ya, agua, me ha dicho que he traído, a ver, vamos a ver si hay agua, ya, ya, por acá otra vez, uno, dos, tres. Papito, ya le he vaciado el otro, agua, sí o no, y ahora otra vez vamos a vaciar si hay agua, uno, dos y tres, oye, sigue mixionando, ahora ya no hay nada, ya no hay nada, ahora, por aquí, mixiona papito, mixa, ya, ah, ya está, ya, a ver, vamos a ver si ha mixionado o no. A la una, a las dos, a las dos y medio, y a las tres, eso, ahora te das una vuelta, siéntate un poquito, vamos a vaciarlo todo, eso, a ver, vamos a ver si ha mixionado o no. A la una, a las dos y a las tres, y los fuertes aplausos, gracias, tomamos asiento. Vamos a dar un, de un minuto, dos minutos, sentaditos todos en su sitio, ya, si vienen los bocaditos para todos ustedes, ya, listo, a ver, bocaditos por favor.